Perdón, pero es que la amante de Aria es ella. No, 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 discúlpame, chatita, pero la única amante eras tú. Alba, ¿te acuerdas? Esta es la mujer que se estaba revolcando con mi instructor de tenis en la boutique de Ivana. Bueno, ¿y eso qué? Oye, yo que tú cerraba el pico y me largaba, porque a ti también se te puede acusar de ladrona. Mira, que te quede bien claro que yo no me lo ve ningún dije. ¡No, ya, basta! ¡Basta, basta! Control. ¡Lárguense de mi casa! ¡Cámonos! ¡Y no vuelva nunca más! ¡Fuera! Disculpa, por favor, si el duelo me perjudica a ti, Guavari, pero es que no lo pude aguantar. ¡No, tranquila! Mira, si no lo decías tú lo iba a decir yo. Así que mira, ahorita lo más importante es saber... ¿Qué fue lo que demonios pasó, Clarita? ¡No, Clara! ¿Qué? Te escucho muy bien. ¡No, no, no!